Nosotros somos Alfrediano Hernández de Jalapa, Veracruz. Esto es nuestro segundo disco, va a ver el Hei Taikyo. SLAVE RULERS SLAVE RULERS SLAVE RULERS ¡Suscríbete al canal! 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 La primera vez y esperemos que sea la última Que regresemos pronto a los escenarios Como dice esta canción ¡We shall return! ¡Suscríbete al canal! 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 Od不到 la mente, por favor Mientras más que la vida, el corazón Hablezce mío Tú edes el día, contigo que te déniste I'ma I'malla, I'ma, I'ma, I'ma I'ma, I'ma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!